y para finalizar el mes de méxico y sirva como introducción para el siguiente especial del mes, hablaremos de un ave majestuosa que habita en méxico pero también en otros países de centroamérica, el quetzal mesoamericano, así que vamos al vídeo. en las selvas tropicales de américa del norte y américa central, es el hogar de un ave, que se considera mitológica en las culturas mesoamericanas, en especial azteca y la maya, donde se le asociaba con la deidad de la serpiente emplumada quetzalcóatl, a esta especie a la que nos referimos es el quetzal, y llevo de aclarar una cosa, que se le designa quetzal a un género de aves, que habitan en américa y existen 5 especies, en donde la mayoría habita en sudamérica, pero en este vídeo solamente me enfocaré en el quetzal mesoamericano, y lo llamaré solamente quetzal por fines prácticos. el quetzal es un habitante de las selvas neotropicales, siendo un lugar poco accesible para el ser humano, debido a su densa vegetación y a menudo altas cadenas montañosas, viviendo en el sur de méxico hasta panamá, llegando a habitar en los países de guatemala, nicaragua, honduras y costa rica, a altitudes de 1200 a 3000 metros sobre el nivel del mar, de hecho esta ave es el ave nacional de guatemala, y se ve ampliamente representada con su moneda que también se le llama quetzal. esta especie está clasificada en el género faramacrus, que significa manto largo, haciendo referencia a su largo plumaje, siendo una de las 5 especies descubiertas de este género, y no presenta ninguna subespecie descubierta hasta el momento. el quetzal es un ave que aparenta un pequeño tamaño, pero no es así, llega a medir unos 35 centímetros de la cabeza a la base de la cola, llegando a tener el mismo tamaño que una paloma, con un peso de 210 gramos, siendo muy ligeras para su tamaño, y deben de serlo para volar, ya verán por qué, con un pico de pequeño tamaño, pero muy fuerte, lo que le permite rober su alimento y abrir huecos en los troncos, englobado en la familia de los trogones, que son aves con el pico muy corto pero es muy fuerte, y son aves que no presentan migraciones, sus pies están conformados por cuatro dedos, pero dos se encuentran en posición craneal y los otros dos en caudal, si en algún momento has visto un perico, te darás cuenta de que presenta la misma morfología en sus pies, por lo que se considera que estas aves están emparentadas con un ancestro en común, un antepasado muy muy antiguo, permitiendo que se pueda sujetar con mucha más facilidad y firmeza de las ramas, pasando el mayor tiempo en estas, y esto lo hacen porque deben de cuidar su plumaje, en especial las dos plumas largas de la cola, por lo que rara vez se posicionan en lugares donde se pueda lastimar esta. su cola es muy larga, llega a medir unos 60 centímetros de largo y algunos machos la ostentan hasta unos 90 centímetros, siendo su atractivo más llamativo, que le sirve para marcar su territorio y atraer a la hembra, de hecho el penacho de noctezuma, que sería el equivalente a una corona, cuenta con plumas de quetzal, denotando la importancia de esta ave en las culturas mesoamericanas. su piel es muy delgada, por lo que ha desarrollado un plumaje muy espeso, para evitar que se desgarra con el más mínimo roce, este exuberante plumaje es de color muy extravagante, la mayor parte del cuerpo del macho es de color verde metálico, mientras que el vientre y el pecho es de color carmesí, con un pico de color amarillo, haciendo que sea una de las aves más llamativas del planeta, que contrasta con la hembra de esta especie. esta cuenta con un color verde, pero menos llamativo que el macho, con la cabeza de color verde más opaco, con el pecho de color gris o rojo apagado, con la cola menos larga que descuida con mayor frecuencia, haciendo que esta especie sea muy fácil de sexar a simple vista, sin necesidad de manipularlos o andar especulando con su tamaño. no son buenos voladores, pero lo realizan constantemente, yo pienso que esto se debe al follaje de los árboles, que no les permite volar con más soltura, además a esta ave le cuesta mucho emprender el vuelo por su enorme cola, sobre todo al macho en una superficie plana, por lo que realiza un movimiento muy vistoso, donde brincan mientras retroceden para comenzar a aletear y emprender el vuelo hacia adelante, haciendo que cuando se encuentren en peligro, queden a su merced si no tienen la más mínima intención de sacrificar su plumaje. este es un ave con un llamado muy singular, que utiliza para comunicarse y sobre todo para marcar su territorio. a poco pensaban que el trinar de los pájaros simplemente era para atraer a las hembras, pues no, lo utilizan para indicar su presencia en su territorio. la llamada del macho es muy estrendosa, que se asemeja mucho al llanto de un perro, mientras las hembras solamente utilizan un tono bajo y más discreto, que efectúan en la época de apareamiento para comunicarse entre sí, presentando estos llamados sobre todo en la madrugada y repitiéndolo cada 8 o 10 minutos, así es alguien se tomó la molestia de contabilizar y estudiar esto. son animales monógamos, que inician su reproducción en los meses de marzo a junio, momento en el que macho realiza un ritual de danza y canto, para atraer la atención de la hembra, repitiendo este comportamiento todos los años. el nido lo construyen dentro de un árbol, donde un pájaro carpintero hizo un hoyo, o creándolo ellos mismos picando el tronco con la corteza en descomposición, a una altura de 11 a 13 metros de altura, lo que hace que sus nidos sean muy difíciles de identificar por la espesura de la selva. dentro de este ocurre la copula, no introducen ningún sustrato para volver más confortable de su estadía, simplemente bopositan en el suelo desnudo de la cámara, tampoco pasan mucho tiempo dentro de él, pero esta morada llega a medir unos 11 centímetros de diámetro, muy pequeño. la hembra boposita 2 huevos de color azul, de 3 centímetros cada uno, donde ambos padres se turnan para la incubación de sus crías, mientras el macho incuba tiene que cuidar su plumaje, doblando sus plumas hacia arriba, o sacándolas por la entrada. antes se creía que creaban su nido con 2 aberturas, de modo de que no les dañara su plumaje, pero se descarto esta idea, debido a que en la época de apareamiento se le alcanza a ver al macho con la cola lastimada. presentan un periodo de incubación de 17 a 18 días, donde nacerán unos polluelos sin plumas y con los ojos cerrados, permaneciendo ciegos durante una semana, y durante 2 semanas ya se encuentran cubiertos de plumas. presentan un color muy similar a la madre, alimentándose casi exclusivamente de insectos que ambos progenitores les proporcionan, limpiando cualquier residuo de su nido, para que posterior comience a ser alimentado por frutos y pequeños vertebrados. este periodo dura 3 semanas, para que alcanzando este tiempo les comiencen a instruir para volar, comenzando a ser independientes en un poco tiempo, y los machos adquieran sus singulares plumas a los 3 años de edad, alcanzando la madurez sexual a los 5 años de edad, presentando un promedio de vida de 20 a 25 años en vida silvestre. y en estado de cautiverio su vida no es larga, esto se debe a que es muy difícil igualar sus condiciones en estado natural. son animales preferentemente frugívoros, pero a menudo se comportan como omnívoros, esto por las temporadas frutales, comiendo una gran variedad de bayas y frutas, como el aguacatillo, en donde se puede observar un gran número de congéneres alimentándose sobre la misma rama, y como estarás intuyendo, es uno de los principales diseminadores de semillas, que lo realizan a partir de su excremento. presentan un número considerable de depredadores, el águila crestuda real los captura en pleno vuelo, la charapapán compite y pelea contra ellos llegando a comerse a alguno que fuese derrotado, y el kinhahú se puede meter en los nidos y comerse los huevos o los polluelos. también son presas de águilas, búhos, ardillas, serpientes y hasta algunos tucanes los llegan a ver como comida. esta especie se encuentra en el rango de casi amenazado, propiamente por la pérdida de su hábitat, pero es una especie muy protegida y rara vez se le caza para consumir su carne, a lo mejor esto se puede deber a su estatus de mitológico en las culturas prehispánicas, estableciéndose parques nacionales para su conservación por ejemplo en costa rica, aunque se capturan para su venta ilegal, lo que hace que se muera muy rápido al estar en cautiverio. el quetzal es muy importante para el turismo, en donde se lleva a los visitantes a conocer esta singular ave, produciendo una importancia económica para los pobladores, además se puede utilizar las plumas de la cola que se muden para criar artesanías. una de las aves más hermosas del planeta, con un plumaje que ha sido utilizado por los emperadores, un ave que engloba mucha cultura y admiración desde muchos años, con un volar algo chistoso, pero no perdiendo su encanto, eso es el quetzal. escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localizale y contéstala, mandadme un tweet con el hashtag que se le incluye. y la pregunta del vídeo anterior fue en donde habita el teporingo y se encontraba en el minuto 3.12 y fue respondida por pixelghostry, serrec y luis daniel muchas felicidades e invitó a los demás a participar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los amigos pertinentes en cuanto al canal, si eres nuevo te invito a que te suscribas y si no conoces mi canal citygamer te dejo un enlace para que te des una vuelta. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. no Gracias por ver el video.